La compañía estadounidense Lockheed Martin informó que está gestionando la venta de aviones caza Multirol F-16 con países de África, América del Sur y Asia, en la conferencia telefónica del 21 de abril sobre los resultados financieros de la empresa, altos ejecutivos se refirieron a las ganancias del primer trimestre del 2020, y a los principales proyectos que se están llevando a cabo, entre ellos, el programa F-16, en América del Sur, Lockheed ha estado tratando de vender durante años el F-16 a Argentina pero, según el analista, cree que un segundo pedido para Chile es una posibilidad más probable, en tanto en el sudeste asiático, una venta a Indonesia parece ser una de las posibilidades más probables, acotó, actualmente, en América del Sur la Fuerza Aérea de Chile, FACH, es el mayor operador de estas aeronaves, en su inventario cuenta con 10 unidades de los modelos FEI de Block 50, y 36 AM y BMW, en septiembre de 2019 el comandante en jefe de la institución, general del aire Arturo Merino, informó que durante este año se daría inicio a los estudios de ingeniería para la modernización de los caza Multirol, UCRADE previamente anunciado por el ministro de defensa nacional, Alberto Espina, de forma complementaria a la modernización, Hannes publicó en noviembre de 2017 que la FA también se encontraba estudiando aumentar el actual número de aviones Block 50, con entre 6 a 8 unidades adicionales, ¿Qué piensas de esta nueva adquisición de la Fuerza Aérea de Chile?